¡Ja ja 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 ja! ¡Ayyyyy! No, 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 no Esto es imposible, boludo ¡Aaah! Ahí esta ¡Ja ja ja ja! Ay Dioines mío, grudo No puede ser LOBAAigs Hoy voy a intentar robar una joya poniéndome en el papel de un LADRÓN de un profesional del robo y este vídeo por ahí este juego y dije en qué demonios en el son de exproparlo y acá estoy tratando de convertirme en un ladrón profesional se parece mucho al spy de team fortress bueno vi cómo es el mecanismo de las cosas tengo que mover partecitas del cuerpo por ejemplo a ver o que empezamos super mal grido los dientes rotos ok no 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 ahí ahí pero 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 amigo y yo sé que puedo mirar o qué magia volvió se puede flexionar la cintura del chabón a ver ok no no quiere para atrás no quiero ir para atrás no quiero ir para atrás no quiero para atrás gracias gracias por no llevarme hacia atrás y ahora vamos a elegir mover el torso vamos no 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 te vayas hacia atrás amigo ok ya entiendo por qué este juego está bueno porque te ha sido te hace odiarlo como todo este tipo de juegos a ver a ver a ver ahí va creo que va vamos vamos no no ok ahí y ahí pero dale 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 va muy lento más muy lento creo que lo voy a lograr pero para ver no 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 está tan bueno que haya hecho eso igual a ver a pero las piernas y yo ahora hago así pero 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 creo que creo que algo tengo creo que algo tengo creo que algo tengo creo que algo que tal seización es la verdad que me ha quedado así quedó porque lo tiene que hacer en la caja whichever es que debe de la caja este en la caja esto es lo peor que jugué o sea está bueno pero ya entiendo de que va y esto es sufrimiento y yo no quiero sufrir y las piernas van a hacer que yo pueda levantar nada de un profesional profesional gente que quieren que les diga baja esa cintura muchacho no 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 te vas a ir para el otro lado no te vas a ir por el otro y hacia eso y si va para el otro lado de alguna manera logré hacer magia no dale dale no otra vez otra vez vamos a hacer así que se está haciendo un lavado de chota me parece ok 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 hasta ahí hasta ahí amigo hasta ahí no entiendo qué movimiento no no odios por alguna razón esto parece tener parece tener futuro ay dios mío ustedes que dicen que va a pasar acá oh dios oh dios ahí va eh ok a ver ahí ahí no sé qué hace estoy como a acá y por favor boludo 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 mira eso no hay manera de que no pierda no hay manera de que no pierda y no 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 esto es imposible boludo ahí está ay dios mío no puede ser no puede ser la cabeza se puede mover claro y saber el brazo y saber el brazo ya listo cuántas vidas tiene guacho este ok no 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 boludo boludo hasta que no te saca no te hijo de puta que es boludo oh 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 dios mío a ver a ver a ver si puedo capaz no siempre que veo estos juegos no son muy son muy divertidos verse los jugar a otros no adiós pero después cuando uno tiene jugar es como la concha no la porque me metí en esto no mirá 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 no 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 y lo seguía jugando no pasar no no te puedo creer boludo pero la cuestión es que es armarse de paciencia ustedes saben si lo jugaron este juego está gratis lo pueden descargar dejo el link ahí en la descripción del vídeo está gratis amigos si no lo jugas estarías perdiendo valioso tiempo en perder valioso tiempo en este juego vamos avanza avanza fuerza de golpes muchachos no 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 esto es malísimo pégale al piso si así tú puedes avanzar mira 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 qué estilo boludo a esta mira mira la técnica de la hélice muy famosa bueno ahora es el momento clave otra vez y va a ser el momento clave como 15 veces no pues la cantidad de veces que seguro voy a tener que hacer esto la concha de mi madre quédate quieto hijo de boludo porque avanza porque avanza yo no le pedí que avance creo que acabo de cifrar un secreto acá o eso 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 no bajes esas piernas amigo no ok ahí ahí va ahí va así sí 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 voy a ver qué pasa primero no yo sabía boludo yo sabía voy a desinstalar ya lo quiero tirar ya lo quiero tirar a la mierda lo quiero tirar a la mierda lo quiero hacer saltar y que la concha ahí va ojojo es sólo aprender a caminar otra vez es sólo aprender a caminar otra vez ahí va no seas hijo de puta me vas a hacer llorar ahí está y ahora puedo oh oh medio cuerpo ojo dios dios tengo la mitad del cuerpo adentro de la zona boludo la mitad del cuerpo adentro de la zona esto es un gran momento esto es un gran 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 momento tengo que hacer las cosas bien o no si no oh dios no no te puedo creer esto boludo esto es muy malo creo que pasa vení pasa no para ese lado no y darle a la mano motor a full así oh 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 dios 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 vamos la puta madre oh dios vieron eso eso fue eso fue una obra de arte o sea claramente no no lo pensé o sea salió y ahora a seguir a seguir con la mano motor no 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 dios avanza avanza no seas hijo de puta no seas hijo de puta eh vamos a estirarlo un poquito de esta ahí para que sea más a esta propulsión oh dios mío la escalera la escalera no puede ser un desafío para mano motor mano motor ya tengo una mano arriba una cabeza arriba ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está oh dios boludo lo que recorrí no pensando que no iba a poder pasar ni la caja mirá donde estoy ya casi ya casi estoy boludo la mano la pone ahí esta mano motor es el mejor invento del mundo de los espías ladrones de banco boludo o si dale tengo un problema tengo trabajo un pie abajo flexionar la dale ahí está oh por favor voy a tener que volver a mano motor uy dale por favor te lo pido amigo te lo pido por favor te lo pido por favor ponen una pierna ahí eso 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 me sirve eso me sirve eso me sirve ay no 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 siento que siento que algo mal no 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 a ver acá el secreto es apoyar de nuevo las manos en el piso ésta está dale 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 golpecito golpecito eso 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 oh dios está trabada y ahora sí golpecito 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 para subir golpecito necesito esta posición esta posición me va a beneficiar beneficiar me va a beneficiar me va a beneficiar mirá 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 no a ver ahora pero a ver ahora agarrate guacho agarrate de ahí agarrate no 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 ahí va sólo voy a depender de las piernas voy a ir subiendo despacito despacito y con rodilla rodilla no se puede rodilla sola no bueno 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 no 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 otra vez no 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 malísimo no no levantar rodilla está o boludo tengo dos pies en el primer escalón te se dan cuenta que no lo había logrado no bajar otra vez no por favor sube sube jajaja no quiero más boludo te odio te odio profundamente juego te odio profundamente siento que esto es lo más lejos que voy a llegar entienden como que ya me estoy empezando a pensar que tal vez no pueda ustedes qué dicen puedo no puedo esto es terrible estoy pasando tan 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 mal que no lo puedo creer boludo por favor te lo pido pase estoy rezando ya boludo no estoy jugando estoy rezando que por favor termine este calvario suba la rodilla y boludo subí la rodilla no no te vas a caer no te vas a a caer no te vas a caer ahí está subí la rodilla subí la rodilla subí la rodilla subí la rodilla subí la jodida rodilla hijo de puta no 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 me hagas esto por favor te lo pido ah bueno 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 dicen que los sueños se hacen realidad no justo lo moví se me iba se me iba a dar tres vueltas para el otro lado ya sabía ya sabía lo que va a pasar alguien no no te lo no 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 a ver esta caminata ojo esta caminata ojo esta caminata boludo ojo esta caminata es no 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 ahí tengo que pensarla ahí tengo que pensarla mejor a ver a ver a ver a ver a ver uy dios santo boludo que pasa si pego una girada de brazo hacia acá a ver no 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 mira 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 encontré encontré una estrategia encontré una estrategia si amigo si amigo si amigo oh dios era buena boludo dale 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 subí ahí está estoy casi ahí estoy casi ahí lo tengo ahí lo tengo listo no lo puedo creer que para que lo tengo yo al otro lado no me estás jodiendo como está jodiendo como está jodiendo no me estás jodiendo tiene que ser más fácil 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 a ver voy a hacer un par de piruetas boludo debía llegar boludo como un campeón mira vamos 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 que me llevo el vamos que me llevo el diamante amigo vamos 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 dale 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 y ahora un movimiento magistral oh dios santo oh dios santo oh 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 dios mío brazo rueda oh oh dios 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 sabes que la juego no 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 funcionó y ahora estoy más complicado que antes porque voy a si o si voy a darle el coso si o si voy a darle entienden a menos que a ver no para el otro lado amigo ah ok ok ahora me va a reventar hasta que yo me aleje del coso y no pueda llegar obviamente no a ver ahí va no 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 es electrocute y paso igual no así como así a lo bruto 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 esto está a una distancia en la cual un movimiento mal y vas otra vez para atrás en los láser nelson no te puede pasar eso ok mira 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 eh oh sí 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 me gusta me gusta ahí sí ahí sí estoy muy cerca estoy muy cerca muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien dale esta la vamos a bajar también ahí no quiero cometer ningún error no te atrevas no te atrevas a ser un hijo de puta no ahí va ahí va ahí va lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo lo siento que lo tengo siento que es ahí es por acá es por acá oh dios por dios te lo no 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 a ver ahí Ahí Empuja la piernita para atrás Eso Vamos, eso, eso Sí, sí Sí, amigo, sí, a ver Para Sí, 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 sí Sí, sí, no Por favor, te lo pido Por favor Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Voy a llegar, voy a llegar Voy a llegar y voy a terminar esto Sí, sí, voy a terminarlo Oh, lo terminé, Dios mío Gracias, gracias Dios Gracias Dios de los videojuegos Lo dié cada segundo, por Dios 49 putos minutos y 14 segundos En mi vida Y a vos solo te va a llegar Uno o dos segundos, dejar like en este video Por supuesto, no te olvides De suscribirte si no lo estás Dale a la campana de notificaciones para saber cuánto sale un nuevo video Y nos vemos en el próximo, amigazo Hasta luego La campana de notificaciones para saber cuánto sale un nuevo video Y nos vemos en el próximo, amigazo Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video